Hoy, bienvenidos a todos a este gran espacio, vamos a promover a los grupos, todavía tenemos tiempito de que hayan más personitas aquí en este espacio, hoy tenemos un espacio muy muy importante, vamos a hablar y vamos a tocar temas muy muy importantes, así que quiero que estés supremamente atento con tu agenda, con tu lapicero, para que escribas absolutamente todo, porque yo sé que vamos a aprender demasiado, así que bienvenidos a todos, bueno familia, a ver desde dónde están conectándose hoy, escríbanme ahí en el chat, por aquí veo a Michael desde Bolivia, bueno y mientras tanto vamos a aprender porfa las cámaras también, porque estamos en un espacio de aprendizaje, cierto, estamos aprendiendo cómo ser líderes, cómo desarrollarnos como líderes, entonces es muy importante que estemos 100% aquí en este espacio, así que muy rico que estén todos súper conectados, Oscar desde Chía, Perú, Bogotá, México, Ecuador, Chile, wow, todos los países, qué rico, Mombox, Ecuador, Quito, Perú, excelente, Río Negro, Colombia, Bolivia, Carmen de Viboral, súper familia, súper bienvenidos a todos, y bueno vamos a dar inicio porque hoy tengo un tema muy muy interesante, desde Miami, Marlencita siempre conectada, bienvenidos, vamos a iniciar entonces, para los que no me conocen voy a contarles un poquito de mí, porque yo sé que hay muchas personitas nuevas que hoy están entrando a este maravilloso equipo, así que bienvenidos, les cuento un poquito de mí antes de iniciar nuestro tema de capacitación de hoy, porque familia, miren es muy importante que entendamos el proceso que tú vas a vivir a través de este proyecto maravilloso que cambió totalmente mi vida y la de mi familia, les cuento que mi nombre es Natalia Corrales, actualmente diamante élite de este maravilloso proyecto, entrenadora oficial Perla a nivel internacional, y llevo ya alrededor de cinco años desarrollando este maravilloso proyecto, yo tuve la fortuna de iniciar este proyecto cuando apenas estaba llegando a Colombia, yo soy de Medellín, Medellín Colombia, y cuando apenas estaba iniciando, cuando apenas estábamos aperturando en Colombia, tomamos la decisión con mi familia de empezar a desarrollarlo, les cuento que yo hoy hago este proyecto con mi esposo, con mi madre, con toda mi familia básicamente, ¿por qué? Porque cuando algo es muy bueno, tú las primeras personas que quieres impactar, por supuesto, es a tu familia, ¿cierto? Nosotros tomamos esta decisión hace cinco años, yo soy una persona, les cuento un poquito del proceso que he vivido, una persona que me costaba demasiado relacionarme con otras personas, una persona demasiado tímida, una persona que le costaba realmente, o que pensaba que no tenía las habilidades que este negocio necesitaba para uno poder ser exitoso, así que quizás tú si estás ahí apenas iniciando y crees que necesitas, no sé, X o Y cosa para desarrollar este negocio, ser súper comercial, o conocer mucha gente, o ser el mejor vendedor, o ser el más profesional, quiero decirte que no te preocupes porque tienes una ventaja muy grande y es que a través de este proyecto tú vas a poder aprender cómo se desarrolla, ¿cierto? Eso fue lo que yo entendí, por eso di un sí hace cinco años, dije, bueno, quizás no tenga todas esas habilidades que uno cree que debería tener, pero puedo desarrollarlas. Yo soy contadora pública de profesión, tuve la oportunidad de tener negocio propio como empresaria independiente en el sector textil, con una propia marca de ropa, entonces todo lo que hice en algún momento lo aprendí, ¿cierto? Y yo quiero que tú te preguntes eso, hoy todo lo que tú has hecho en tu vida, en todo el proceso que has tenido en tu vida, lo has aprendido en algún momento, eso mismo vas a hacer en GinoD, vas a aprender cómo hacerlo de forma profesional, ¿cierto? Para lograr los resultados que tanto quieres. Entonces, ¿yo qué entendí? Que si habían otras personas que podían aprender, yo por qué no iba a poder, sabiendo que yo tenía absolutamente todas las mismas capacidades para poder aprender. Entonces, ahí tomé la decisión de iniciar, empezamos a compartir esta gran oportunidad con muchas personas, las personas correctas empezaron a llegar a nuestros equipos, empezamos a tener un crecimiento muy bueno, muy, muy bueno. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero cuando uno entra a este negocio y es algo común, muchas personas piensan que van a tener éxito sí o sí de la noche a la mañana, ¿cierto? Que quizás compraste tu combo y resulta que mañana ya vas a hacer diamante o mañana ya vas a hacer rango oro o mañana ya vas a estar ganando, no sé, 200, 500, 1000 dólares, ¿cierto? Eso es lo que uno se imagina cuando inicia este proyecto, este modelo de negocio o este proyecto, pero quiero decirte que todo en la vida es un proceso y nosotros tenemos que entender que ese proceso lo vas a tener que asociar con absolutamente todo lo que tú vives en tu día a día, ¿cierto? Porque la vida no nos da lo que nosotros queremos, la vida nos da lo que nosotros necesitamos aprender. Cuando yo entendí esta frase realmente, cuando yo entendí que durante todo este proceso iba a necesitar aprender muchas cosas para poder llegar a ese resultado que yo quería, entonces mi percepción, mi visión empezó a cambiar, porque yo quiero que tú analices eso. Si hoy no estás logrando el resultado que quizás quisieras tener ya, es porque estás en ese proceso de aprendizaje para poder llegar a ese resultado, así que no te desesperes, que todo tiene su momento, va a llegar tu momento también, pero ojo, hay que esperar trabajando, ¿cierto? Porque las cosas no caen del cielo, yo sí o sí tengo que empezar a trabajar. Yo qué hice, trabajar muy fuerte, empezar un proceso, aprender lo que necesitaba, porque para llegar al nivel que tú quieres llegar, vas a tener que tener información que quizás hoy no tienes, ¿cierto? Vas a tener que aprender, vas a tener que accionar, porque uno cómo aprende realmente, no aprende la teoría. Yo aquí hoy te puedo decir miles de cosas que puedes hacer, pero si el día de mañana no vas y accionas, no vas y lo haces, no te vas a volver realmente un profesional, ¿cierto? La acción es lo que nos va a llevar a ser profesionales. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a dejar a un lado lo urgente por enfocarme en lo verdaderamente importante. Miren, esta frase realmente cambió mi vida y cambió mi negocio. ¿Por qué? Yo se la escuché a un gran líder que nos ha mentoreado varias veces en este proyecto y yo cuando escuché esa frase para mí hizo un clic, hizo un clic. Tanto fue el clic que yo el día que escuché esta frase tomé la decisión de ser diamante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos independientes o cuando tú tienes tu propio negocio, no importa si hoy no eres independiente, tienes tu empleo tradicional o tienes otro negocio alterno a GinoD, ¿qué pasa? Que todo es mucho más urgente que hacer tu negocio. Siempre. Salen miles de cosas en tu día a día que no te permiten enfocarte en lo realmente importante. Vuelve a lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué empezaste a ser GinoD? ¿Qué viste aquí? ¿Por qué necesitabas un ingreso mucho más alto al que tienes hoy? ¿Por qué necesitabas tener libertad? Porque querías construir un negocio que a mediano y a largo plazo te generara libertad, ¿cierto? O porque quizás quieres dejarle un legado a tus hijos o porque quieres construir realmente ingresos residuales a mediano y a largo plazo. Entonces, vuélvete a eso importante y que nada te desenfoque de eso que realmente es importante. Porque cuando te empiezas a desenfocar es que todo lo que pasa en el día a día te saca del negocio. Es decir, no estás haciendo lo que debes hacer día a día. ¿Qué pasa día a día? Que tengo que ir a mercar. Entonces, justo en el momento en el que yo le dedico a GinoD, sea una hora al día que de pronto tú trabajes en otra cosa y llegas y dedicas de 7 a 9 de la noche y haces GinoD. Entonces, en ese momento resulta que te pidieron el favor de llevar a Fulanito a hacer una vuelta o resulta que tienes que ir a mercar justamente en ese horario porque se acabó entonces el mercado en la casa. O sea, empiezan a pasar una serie de cosas que te desenfocan de lo que realmente tienes que hacer. Enfócate en lo importante y lo importante que es tu negocio propio, lo que realmente estás construyendo. Entonces, respétate, no te autosabotees, ¿cierto? Porque eso es autosabotearnos. Si tú me preguntas hoy, yo ya tengo un horario de trabajo, que pase lo que pase, estoy sentada en mi computador trabajando o estoy afuera con alguno de mis líderes haciendo una reunión o estoy prospectando o estoy haciendo cualquier actividad productiva, pero en mi horario de trabajo estoy trabajando, ¿cierto? Ese tiene que ser tu fondo. Entonces, es muy importante. Cuando yo entendí esto, adivinen qué pasó. Que también empecé a entender que había un proceso y que ese proceso no iba a ser nada fácil. Y yo quiero dejártelo hoy aquí porque esta es una realidad de la que nadie habla, pero que sencillamente es cierta. Vas a sentir dolor, vas a querer darte por vencido, vas a perder amistades, mucha gente te va a desanimar, te va a decir que esto no sirve, que esto no funciona, vas a dudar de ti y seguramente vas a tener que pagar un precio. ¿Cuál va a ser ese precio? Quizás tener que, mientras tu familia está viendo Netflix, tú estás trabajando, quizás un fin de semana, mientras, no sé, tu esposa está llevando tu hijo a un cumpleaños, tú estás haciendo una reunión casera en tu casa, ¿cierto? Vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que dejar de hacer cosas que hoy te gustan hacer. ¿Para qué? Para tener libertad el resto de tu vida. Yo quiero que tú analices eso. ¿Valdrá la pena hacer un sacrificio hoy o durante un tiempo determinado, que va a ser un tiempo no tan grande realmente, para poder disfrutar el resto de tu vida tranquilo, viviendo la vida que siempre soñaste, dándole una vida diferente a tus hijos, a tu familia? Yo creo que sí vale mucho la pena. ¿Y qué va a pasar cuando tomes esa decisión? ¿Qué van a empezar a llegar los resultados a tu vida, a tu negocio? Nosotros trabajamos el proyecto en familia. Hoy con mi esposa somos diamantes élites, con mi madre somos triple diamante y hemos logrado construir una de las organizaciones más grandes de Colombia a nivel internacional. ¿Gracias a qué? Gracias a los resultados, gracias a entender que había un proceso que se tenía que vivir, gracias a entender que teníamos que sentir dolor, que íbamos a sentir frustración, que íbamos a tener momentos también maravillosos y extraordinarios en este negocio y que íbamos a impactar la vida de mucha gente, porque eso es lo más importante, familia. No es lo que tú construyes, es realmente lo que puedes hacer a través de ese sí que tú estás brindando, porque tú estás dándole una oportunidad a millones de personas que allá afuera necesitan hoy tener un cambio y una transformación, y no solo económico, porque aquí hay mucho dinero de por medio, sí, pero vas a poder empezar a transformar la vida de mucha gente que pensaba que no podía lograr grandes resultados. Nosotros en este negocio hemos tenido resultados demasiado grandes, demasiado viajes, premios, hasta un carro cero kilómetros que ganamos en plena pandemia, cuando miles de personas estaban cerrando sus empresas, estaban aguantando hambre, estaba siendo una situación económica tan difícil. Gracias a Ginode nosotros tuvimos una pandemia llena de abundancia, de grandes resultados, cambiando la vida de muchas personas, ganando viajes, premios, incentivos. Así que quiero inspirarte a través de mí, a través de todo lo que ha sucedido, porque mira, nosotros cuando iniciamos este negocio teníamos deudas de más de 200, 300 millones de pesos a un banco, pero a través de Ginode, una deuda que se veía imposible de pagar, que nunca jamás íbamos a poder, gracias a Ginode, en cuestión de dos años, de dos años de negocio, nosotros pagamos absolutamente todo, todo. Por eso yo hoy solamente tengo gratitud y amor por esta compañía, por esta familia Rodríguez, por nuestro auspiciador Danilo y Mayara, por todas las personas que hoy forman parte de nuestro equipo, porque gracias a Ginode, mi vida fue transformada y la de toda mi familia. Y eso es lo mismo que puede pasar en ti, en tu familia, en tu casa, si tomas la decisión de hacerlo de forma profesional. Esta frase quise ponerla aquí al final de un poquito de esta visión que quiero que tú veas, porque esto es lo que pasó en mi familia, en mi casa, lo que está pasando, ¿cierto? Pero esto mismo va a pasar en ti. Primero pasa por tu mente y luego pasa por tu vida. Quiero que tú te convenzas realmente de que eres capaz de poderlo hacer, porque cada uno de nosotros tiene las habilidades o puede desarrollarlas. Si yo que era una mujer tan tímida, era una mujer que no realmente pensaba que no tenía las habilidades para poder desarrollar este negocio, yo estoy segura que tú puedes tener muchas más habilidades de las que yo tuve hace cinco años para iniciar. Así que lo único que te digo es tómatelo en serio, tómatelo en serio, porque de forma profesional es la única forma que va a funcionar. Si tú quieres ganarte un ingreso extra a través de la venta, lo vas a tener inmediato, súper. Vas a salir, vas a vender y vas a llevar dinero extra a tu casa. Eso es maravilloso. Pero si realmente quieres tener una transformación de vida y empezar a cumplir muchos sueños, entonces vas a tener que hacerlo de forma profesional. Es la única manera que va a funcionar. ¿Listo? Familia, espero se hayan inspirado demasiado. Espero que se visionen, porque esta es una visión de todo lo que viene para ti. Créelo. Abraza ese proceso que no va a ser nada fácil, pero va a valer la vida completa. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia de esta súper capacitación del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los tipos de presentación que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder hacerlos de forma profesional? ¿Cómo vas a poder convertirte en un profesional de Network Marketing, de GinoD? ¿Para qué? Para que empieces a crecer tu negocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de presentación manejamos en GinoD? A ver, ¿quién me escribe ahí en el chat, porfa? ¿Quién me dice cuáles son los tipos de presentación que manejamos nosotros hoy en GinoD? A ver, los leo. Uno a uno. Súper. Plan servilleta. Servilleta casera. Caseras. Excelente. Súper. Caseras. APN. Súper. Ya por ahí los dijeron. Por aquí están. Me encanta que lo tenemos súper claro. Para los que de pronto no lo tienen tan claro, hoy vamos a ver todo lo que necesitamos para hacerlo de forma profesional. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tipos de presentación? Hay tres formas de presentar el negocio. ¿Cuáles son? Uno a uno o one to one que llamamos. ¿Qué es enfoque en la persona? Ese va a ser, yo invito a Eliana, le digo, Eliana, te voy a presentar un proyecto, te voy a mandar, puede ser un enlace de Zoom, puede ser de forma virtual o puede ser de forma presencial, ¿cierto? Pero mi enfoque va a estar 100% con Eliana. Por eso se llama uno a uno. ¿Listo? Reunión en casa o casera que llamamos, que en mi concepto es mucho más efectivo, tienes un crecimiento rápido y tienes una rápida duplicación y presentación de negocio open, ¿cierto? Que ya tenemos entonces un evento mucho más grande donde ya vas a tener historias de éxito, fuerza del equipo y cierres. ¿Listo? Ahora vamos a ver uno a uno para mirar cuáles son los tips importantes que tú debes tener en cuenta para poderlo desarrollar. Primero, uno a uno. Cuando hablamos del uno a uno, one to one, de forma presencial, ¿listo? Porque acuérdense que estábamos hablando que podemos tener ya cualquiera de los tres formatos de presentación también de forma virtual, ¿listo? Entonces vamos a ver los tips para la presencialidad y para la virtualidad. Primero, familia, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer una presentación uno a uno? Primero, estar supremamente bien presentado. Ojo a esto. Muy bien presentado. Y aquí voy a hablar tanto de la virtualidad como de la forma presencial. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de un proyecto millonario donde tú estás vendiendo realmente algo que es tan bueno, tú tienes que estar supremamente bien vestido, bien aseado, con tu cabello limpio. Las mujeres, ojalá con un aspecto donde te veas realmente linda, organizada, con tu cabello organizado, tus uñas limpias, organizadas, ¿cierto? Igualmente los hombres, oliendo rico. Nosotros estamos hablando de un proyecto donde tenemos cosméticos, donde tenemos línea de perfumería, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mínimo? Que yo llegue, por ejemplo, a las mujeres, ojalá mínimo con un labial. Los hombres, bien perfumados también. Tienes que vestirte para el éxito, así como lo dice aquí Héctor, que esté supremamente bien vestido y que la gente diga, yo quiero trabajar con ella, ¿cierto? Ahora, adicional a ese tema de estar bien presentado, ahí quiero nombrar el tema de la actitud que tú tengas, ¿cierto? De la seguridad, de la confianza, y eso es algo que vas a empezar a trabajar. Yo sé que aquí hay muchos nuevos y sé que al inicio dar una presentación, de pronto presencial es mucho más complicado, se pone uno más nervioso y es normal. A mí me pasaba mucho al inicio porque era una persona muy tímida, pero a medida de que tú lo vas haciendo, no se priven el hecho de no hacerlo solo porque se sienten nerviosos, solo porque quizás no se sienten tan seguros o con tanta confianza, porque eso es normal, ¿cierto? Si te da miedo, como dicen por ahí, hazlo con miedo, pero tienes que hacerlo. La única forma que te vas a volver profesional es haciéndolo. Cada vez que lo hagas, vas a sentirte más seguro, cada vez que lo hagas, vas a sentir menos miedo. Entonces, tener muy buena actitud, tener la mejor energía, que estés supremamente bien vestido, que estés oliendo rico, que llegues puntual, muy importante, porque si yo estoy hablando también de negocios y estoy hablando de que esto es algo profesional, pues no es posible que deje esperando a las personas o que tampoco le dé postura a mi negocio, ¿cierto? ¿Qué puede pasar también? Que el invitado llegue tarde, ¿cierto? Y esto aplica tanto de forma virtual como presencial. Si yo le quiero dar postura a mi negocio, ¿qué tengo que hacer yo? Valorar mi tiempo, ¿cierto? Si yo soy un profesional y si yo estoy siendo exitosa en este negocio, es porque yo no solamente tengo esa presentación al día, yo también estoy ocupada haciendo otras cosas. Entonces, así no tengas nada que hacer, ojo a esto, así no tengas nada que hacer, valora tu tiempo. Si una persona llega 10 o 15 minutos tarde, reprogramos la reunión. Solamente eso, solamente eso da postura a tu negocio. ¿Listo? Entonces, es muy importante eso. Si te llegan tarde, mira qué pena contigo, con todo el respeto, siendo muy cordial, por supuesto, de la mejor manera, pero siempre vas a reprogramar la reunión si llegan tarde. Mira qué pena contigo, yo tengo una reunión ya en 40 minutos, pues en este tiempo no alcanzamos ya a terminar. Lo que tengo que contarte, que es supremamente importante. Entonces, ¿te parece bien si reprogramamos? Yo tengo espacio este día o este día a tal hora. ¿Listo? Pero es muy importante darte esa postura en el negocio. ¿Listo? ¿Qué otro tip fundamental tengo que tener en cuenta yo en esta presentación presencial, del uno a uno? Tengo que hablar con la persona, ¿cierto? Yo no puedo llegar de una familia a presentar el plan como una lora. Ojo a esto, porque eso pasa mucho. Tenemos tanto afán de pronto de terminar la presentación de los nervios que tenemos, que llegamos de una vez a hablar de Gino Day y ya, presentamos todo el plan y listo. No, yo tengo que llegar y romper el hielo con esa persona, ¿cierto? Empezar a conversar. Necesito identificar los motivos de esa persona, ¿cierto? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Saber de pronto con quién vive, qué hace, todo. Empieza a hacer preguntas. Tú necesitas hacer preguntas y necesitas escuchar, ¿cierto? Necesitas conocer esa persona antes de dar el plan. Hay personas que ya conocemos, ¿cierto? Que son allegados, todo, y puede ser que tú estés con tu líder, puede ser que tú estés con tu líder, entonces, sí o sí, empieza a contarle un poquito de esa persona a la persona que te está apoyando en la presentación, que seguramente no lo conoce, ¿cierto? Entonces, miren que cualquiera de las dos formas, tú necesitas hablar de quién es esa persona, necesitas conocerlo, necesitas saber realmente quién es, es muy importante preguntar, pero también escucha, todo el tiempo escucha, no hables tanto de ti, sino pregunta quién es esa persona, ¿listo? Para que sepas, ahí seguramente vas a sacar algo importante de esa persona, pregúntale por qué se abrió la oportunidad también de estar ahí escuchando, ahí seguramente te va a decir, mira, es que yo necesito un ingreso extra, es que yo trabajo mucho, es que yo quiero tiempo con mis hijos, bueno, en fin, entonces, todo eso, vas a empezar a identificar esos motivos y eso te va a permitir ¿qué? Mostrar el negocio como una herramienta para solucionar eso que esa persona quiere, ojo a esto, si yo no sé qué quiere esa persona, pues voy a empezar a hablar como una loquita, pero no voy a identificar ni me voy a enfocar en lo que realmente esa persona necesita escuchar, ¿cierto? Adicional a eso hay que tener empatía con esa persona, ¿cierto? Si la persona, por ejemplo, habló del tema del tiempo, habló del tema de los hijos, habló del tema del ingreso extra, entonces tú vas a enfocar también en que tú también iniciaste este proyecto por eso, que tú tuviste ese momento donde tampoco tenías tiempo, entonces que a través de este proyecto estás logrando libertad, o sea, vas a mostrarlo siempre como una herramienta para poder solucionar eso que esa persona quiere, listo, vas a ser simple y directo, ojo a esto también, necesitamos ser breves también en la presentación familia, estamos todos de acuerdo en que nosotros podemos presentar Ginodé en 20 minutos o podemos presentar Ginodé en dos horas, ¿sí o no? Tú puedes presentarlo como tú quieras, yo me puedo demorar perfectamente dos horas en una presentación si quiero, si voy a hablar de todos los productos y entro al detalle en el plan de compensación, si mejor dicho, me puedo quedar dos horas hablando, pero la persona se te va a aburrir, se te va a desconectar, lo vas a saturar de información, entonces necesitamos ser demasiado delicados con este tipo de presentaciones, listo, ¿yo qué tengo que hacer? Dar una presentación máxima en 20 minutos, máximo, listo, entendamos que muchas veces la forma de presentar el plan ni siquiera es lo más importante, a veces la gente ni siquiera entiende el plan de compensación, es más importante poder conectar con esa persona, poder escuchar qué quiere esa persona, poder enfocar toda esa presentación en eso que esa persona quiere, que tanto le enfoquen que sea un plan perfecto, ¿cierto? Que yo dé un plan mejor dicho perfecto donde la persona quede clara con cada porcentaje y cada detalle, no, entre más sencillo tú des el plan, más duplicable va a ser y más fácil va a ser para que la persona entienda, lo vea sencillo y diga yo también puedo hacer eso, ¿cierto? Eso es importante, vas a mostrar de uno a tres productos y vas a hablar en el tema de productos de los principales, listo, no nos quedemos también ahí enfatizando mucho en cada producto, en los beneficios, en cada cosa, cada componente que tiene porque ahí también nos alargamos demasiado, enfócate en tres productos fundamentales, ¿cierto? que cuáles pueden ser, puede ser el guante de silicona que puedes tenerlo ahí también de una vez para mostrar yo que es supremamente sencillo, puede ser un perfume y puedes hablar también de pronto del gel reductor que es uno de nuestros productos más vendidos y tener testimonios, ojo a esto, ¿cierto? Ya enseguida vamos a hablar un poquito del tema de testimonios, pero yo hablo de los productos principales, tres máximo, listo, y eso es lo que voy a mostrar también en el momento de la presentación, vas a pasar confianza en la empresa, su estructura en el corporativo y del equipo que haces parte, miren, ¿cómo puedo hacer yo esto? A través de testimonios, que eso es lo que quiero hablarles ahorita, cuando nosotros tenemos una presentación, tú tienes que tener herramientas a la mano siempre, Juanita, siempre herramientas, como cuáles, videos, historias de éxito, puedes abrir el perfil de alguno de los líderes de tu organización, de tu línea de auspicio, que tú digas, ve, este líder me inspira a mí tanto, puedes mostrar el perfil y decir, mira, esta persona que de pronto tiene un perfil muy parecido al tuyo, buscar perfiles que sean afines a esa persona, puede ser, no sé, cualquiera de tu línea de auspicio y tú le vas a mostrar el perfil, le vas a mostrar un video significativo, vas a tener en tu celular descargado dos o tres videos de diferentes perfiles de personas, de líderes de Ginodé que tú puedas mostrar en ese momento para la gente, ¿por qué? Porque eso también nos ayuda a hacer cierres efectivos, ¿cierto? Ahora, en el tema de productos, los productos también cierran familia, ¿cómo yo puedo? Hay imágenes brutales, por ejemplo, del antes y el después de una persona con dermatitis con el guante de silicona, por ejemplo, hay antes y después de procesos de geles reductores que mejor dicho son una locura, entonces, todo eso tú tienes que aprovecharlo, ¿cierto? Tienes que aprovecharlo, de pronto tener el video de la fábrica de Ginodé para mostrar rápidamente, tiene que ser un video rápido y conciso, no tampoco toda la presentación pasártela mostrando videos, no, tú mira el enfoque que tiene la persona, si la persona se enfocó mucho en el tema de pronto de que le gustaron mucho los productos, puedes mostrar un video de testimonio de productos, si ves que la persona se enfocó mucho en solamente ganar dinero, muestra un testimonio de una persona que esté transformando su vida a través de este proyecto, si ves que la persona le generó mucha curiosidad saber más de la empresa, de pronto de dónde viene, la trayectoria que tiene, le muestras el video de la fábrica, es importante que sea corto, conciso, pero que sea muy enfocado también a lo que esa persona necesita, listo, que necesita para poder tener como confianza y tranquilidad de que va a ser un proyecto serio, importante, listo, bueno, aquí voy a empatizar un poquito más en ese mismo uno a uno, pero de forma virtual, familia, porque yo sé que muchos creemos que porque estamos virtual pues podemos hacer la presentación de cualquier manera y realmente no, si tú quieres hacerlo de forma profesional es importante tener estos tips presentes, listo, primero, tener una buena iluminación en el área donde yo estoy, cierto, porque si yo no tengo buena luz, qué va a pasar, que puede que ni siquiera me vean en la cámara y es muy importante que las personas te estén viendo porque si no te ven, en el tema gesticular, toda la forma en la que tú te expresas, la forma en la que tú estás hablando, la seguridad que estás transmitiendo, pues no va a ser la misma, entonces eso es supremamente importante a la hora de dar un plan, tener un fondo sin distractores, ojo a esto, ojalá que sea una pared lo que esté detrás de ti, cierto, no de pronto que yo me senté en, no sé, en la sala de mi casa dando la espalda y por ahí todo el tiempo está pasando y está entrando gente porque eso distrae 100%, la persona puede estar muy conectada a ti, pero si ve que está pasando personas por detrás o no falta que la mamá pase por ahí en paños menores, se imaginan por Dios eso tan horrible, no falta, entonces todo eso permite que la gente se distraiga, entonces es muy importante que tengamos ojalá una pared y que esté limpiecita atrás, súper, buen internet por supuesto porque si yo no tengo un buen internet pues no va a fluir la presentación en ningún momento, cierto, y tener herramientas listas, ¿por qué listas? porque yo necesito, yo ahí no puedo mostrar un producto, cierto, pero si puedo mostrar un testimonio de un producto, entonces también es muy importante, yo puedo tener la foto ahí del testimonio o el video ahí del testimonio ya descargado para mostrárselo a esa persona, listo, cámara encendida, supremamente importante, si yo estoy hablando de algo profesional, si yo estoy transmitiendo confianza y seguridad, tengo que tener la cámara prendida familia, así la persona no prenda la cámara, tú debes tener tu cámara prendida, por supuesto solicitarle al invitado que prenda la cámara, cierto, porque el objetivo es que el enfoque esté 100% en la reunión y que tú sepas que pues la persona está conectada contigo y no que de pronto está haciendo ya otras cosas y miren, esto pasa mucho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado mucho y es que uno está en una presentación virtual y de pronto la persona tiene la cámara prendida, cierto, pero está por allá lavando los platos, está por allá barriendo, trapeando, haciendo una cosa, la otra, entonces ¿qué pasa? que no tiene su concentración 100% en lo que tú estás hablando, cuando esto pasa, ahí vuelve la postura de nuestro negocio, cierto, ¿qué postura le estoy dando yo a mi negocio? yo sé yo sé que ya no me está poniendo la suficiente atención, entonces ¿qué tengo que hacer? decirle de la manera más cordial pero le voy a decir oye Berta ¿cómo estás? querida mira, yo veo que tú estás como ocupada, veo que estás como enfocada en otras cosas, es importante que saquemos el tiempo para que te concentres en la información que yo te voy a brindar que realmente es de mucho valor, entonces cuéntame si tienes el tiempo en este momento para que podamos continuar para que tú te sientes, te enfoques aquí en la reunión, puedas estar conectada con lo que yo te estoy diciendo o si no tranquila, no te preocupes, reprogramamos la reunión para que tú realmente estés aquí en el espacio enfocada en la información que yo te estoy brindando, entonces normalmente las personas les da pena que uno les diga eso, entonces a mí me dicen no, qué pena ya me siento, un poco listo, ya si es una persona que definitivamente no tiene tanto interés puede ser que te diga no, mira, es que ahora estoy ocupada, estoy haciendo otra cosa, tranquila querida, no hay problema, ojo a esto, no tomarnos nada personal, no ponernos bravos, ni mucho menos porque eso puede ser un prospecto que más adelante entra al negocio, ¿cierto? Simplemente tú le vas a decir tranquila, no te preocupes, reprogramemos la reunión, para tal día tengo agenda, para tal día tengo agenda, ya cuadras de una vez el segundo espacio y ya la persona sabe que cuando llegue a esa reunión va a estar con su cámara prendida y va a estar enfocada en la información que tú le vas a brindar, porque no tiene sentido que yo esté dando planes cuando las personas ni siquiera me están poniendo atención, o sea, lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo, ¿cierto? y mi tiempo es muy valioso y mi negocio es demasiado valioso para estar en esas listo. Si la persona no tiene buena conexión de internet es exactamente lo mismo, debo reprogramar porque no me está escuchando, ¿cierto? No está teniendo la información, entonces de nada sirve yo estar dando un plan cuando la gente no me está escuchando, entonces eso también es postura y tener tu enfoque 100% en la reunión también, tú que estás presentando el plan, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que de forma virtual estamos entonces en la casa y resulta que está el niño, resulta que llegó, que llega alguien, entonces tú estás parándote a abrir la puerta o tú estás parándote a atender el perrito, el niño, una cosa, la otra, entonces tampoco le estás dando postura a tu negocio ni estás haciendo de forma profesional, entonces ¿qué tengo que hacer? Organizar todo a mi alrededor para que yo pueda estar en un lugar tranquilo donde nadie me vaya a interrumpir sin interrupciones y poder darle la postura que mi negocio necesita, además que una persona que te está escuchando un plan no va, no va, también se va a distraer y no lo va a ver de ninguna forma profesional cuando tú estés haciendo todas esas cosas en medio de una presentación, listo, entonces tu enfoque 100% ahí, bueno, y además de estas cosas virtuales, de estos tips que son básicamente como virtuales, también está los que hablábamos ahorita que era que estar muy bien presentado no importa si estoy virtual, yo tengo que estar supremamente bien vestido, organizado, todo, listo, y llegar puntual también, igual, porque así funciona el negocio de forma profesional, llegar puntual, enviar el enlace, decir que ya la sala está abierta, igualmente con el tema de que si la persona llega tarde, no importa si es de forma virtual, es lo mismo, identificar igualmente el motivo de la persona, escuchar, hablar, para poder saber dónde voy a tener mi enfoque en la presentación, listo, entonces todo esto aplica igual para la virtual, listo, ahora vamos a hablar de las caseras, muy importante, aquí el enfoque va a ser mucho en caseras, familia, porque necesitamos empezar a hacer muchas, muchas caseras, escríbanme ahí en el chat, hoy quién hace caseras, yo quiero saber, por favor, quiénes hoy hacen caseras, Francia, super, Luis, Héctor, Ernesto, super, varios hacen caseras, qué bueno, qué bueno, necesitamos empezar a duplicarnos, familia, mucho más en el tema de caseras, listo, entonces, ¿cuáles son las ventajas de las caseras? Vas a optimizar el tiempo, cuando uno empieza a crecer en este negocio, muchachos, es imposible poder estar en el uno a uno con todo el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a duplicar las caseras, vas a tener, ¿qué? Mayor crecimiento y mucho más rápido, entonces, voy a tener, voy a optimizar el tiempo, voy a tener apoyo en cierres, también, porque seguramente esa casera la vas a hacer apoyada de pronto de tu líder o de tu equipo de trabajo que todos tienen diferentes testimonios, entonces, te va a servir demasiado para cierres efectivos, se contagia la sinergia del equipo, vas a tener mayor efectividad y vas a tener cierres inmediatos porque tenemos el tiempo de sentarnos a hacer la inscripción y todo lo que sea necesario, listo, ¿cuáles son los tips para una casera efectiva? Para los que no han hecho caseras, se enfoquen en empezar a hacer caseras, que esto es lo que nos ayuda a crecer, primero, vas a tener presente, si la persona es casada muy importante que invites a la pareja, ¿cierto? O si de pronto es muy joven también, que invites a la mamá o al papá, ¿por qué? Porque eso es fijo que va a pedir un segundo espacio para poder mostrarle el negocio a su pareja, a su mamá, a su papá, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya sabemos esto, me puedo ahorrar eso y que vaya de una vez con su pareja y que entre los dos tomen la decisión de una vez. Tener un ambiente tranquilo y adecuado para la reunión, ojo a eso, ojalá en lo posible sin niños o sin mascotas, listo. Nati, es que yo en mi casa tengo mis hijos, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué hago con ellos durante ese tiempo? Normal, eso es normal, pero necesitamos que por lo menos tengas una persona que esté con los niños mientras tú estás enfocada en tu casera, ¿cierto? O que sea otra persona la que presente el negocio y tú puedas estar ahí. ¿Por qué? Porque todo esto va a distraer. Igual las mascotas, es lo mismo. Ojalá guardar el perrito, el gatito en una habitación mientras tanto. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza, ay, tan lindo el perrito, ahora empieza a acariciar una cosa, la otra, y resulta que pasa de todo menos que está poniendo atención al plan. Entonces, miren que todo esto distrae, ¿listo? Entonces, es tener ese ambiente propicio para presentar el negocio. No ofrecer en lo posible nada de comer y de tomar. Yo sé que mucho les gusta estar en su casa, entonces, dar las atenciones, pero venga, yo cómo no voy a dar nada. A mí me ha pasado que dicen, no, Nati, pero cómo que no damos nada, qué pena de la gente. ¿Cierto? Eso es normal. Pero si quieres dar algo, si definitivamente dices, no, yo quiero hacerlo, pues que sea ya el final, cuando ya terminamos todo, cuando ya terminamos hasta los cierres. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede que la persona hasta le estemos cerrando y diga, ya quiero hacer mi inscripción y pasaste las empanadas y ya está, y le llegó la emoción de la inscripción. Entonces, ojo a eso. ¿Listo? Muy importante, ojo a eso. Nada, mientras estemos en presentación y cierre. Nada, de comer ni de tomar. Y también familia porque necesitamos que sea algo duplicable, ¿cierto? Que la gente que vaya, ¿qué va a pensar? Va a decir, ay, no, pero Carmen hizo una casera súper chévere en la casa y todo ese negocio es súper bueno, pero mija, cada vez que uno haga una reunión de esas, tiene que llevar empanadas y tinto para todo el mundo. Imagínese uno todos los días haciendo eso. No falta el que piense eso. ¿Cierto? Entonces, también necesitamos hacerlo duplicable. Entonces, que la gente vea que es sencillo, que es fácil, que no tiene que gastar dinero en eso, sino que es la presentación del negocio y el enfoque. Adicional a eso, ¿cómo vas a presentar el plan? ¿Cierto? ¿Cómo vas a presentar el plan? Puede ser en un televisor, ¿cierto? Que sería el ideal porque sería pues más sencillo porque si es una casera es porque hay varias personas o en una cartulina también puede ser sencillo y duplicable. Una cartulina pegada a la pared y a punta de marcadores y lapiceros o ojalá marcadores para que la gente pueda ver grande es algo duplicable o un tablero si tienes que de pronto pues no es tan duplicable. Yo no creo que todo el mundo tenga un tablero en la casa, ¿cierto? pero un computador un computador resulta que es un poquito incómodo porque si hay varias personas hay 5 o 10 personas pues todas viendo en un computador desde lejos pues puede ser maluco, ¿cierto? Entonces, entre más sencillo sea mejor. Listo, si no tienes la forma de que sea en un televisor no te compliques. Una cartulina la pegas a la pared marcadores y arrancas a presentar el plan. Listo, pero hacerlo es muy importante hacerlo duplicable. Tener todo, bueno, ahí en el tema de duplicación del tema de presentación hay mucha gente que lo hace que con el video BIM que algo súper elaborado y bueno, eso se ve muy bonito muy chévere todo pero recuerden que entre más rápido sea entre más rápido y sencillo sea es mejor entonces no se compliquen tanto con esas cosas una casera es más sencilla ¿listo? Bueno, tener los productos más importantes para muestra también es muy importante y mientras más sencillo sea pues mucho mejor ¿listo? Los productos ojalá también siempre mostrarlos o dar dar la degustación y demás al final familia al final de que ya se haya presentado el plan ¿listo? para que no interrumpas a la persona que está presentando o que la gente no se distraiga ¿listo? Al inicio de la casera ¿qué vamos a hacer? Vamos a saludar vamos a presentarnos vas a contar muy brevemente qué hacías antes de GinoD y por qué iniciaste a desarrollar este proyecto esta oportunidad ¿listo? Eso es lo que vas a hacer al inicio de una casera y ya arrancas a presentar el plan ¿listo? ¿qué es importante durante la presentación para que lo tengamos súper presente? Interactuar con los invitados para que estén ahí como súper enfocados en tu presentación ¿cómo puedo interactuar yo? Hacerles preguntas durante el transcurso de la presentación ¿cuáles pueden ser esas preguntas? Por ejemplo ¿a quién le gustaría conocer una forma de generar ingresos residuales? ¿cierto? o generar ingresos en automático entonces la gente ya se conecta ay a mí listo pero en el proceso de que estás dando la presentación cuando estás hablando de productos puedes decir venga alguien conoce personas que se aplique desodorante que se cepillen los dientes que se apliquen perfumes ¿cierto? entonces todo el mundo decirá ah sí yo conozco entonces ya empiezas a que todo el mundo esté en el tema de que sí conoce de que es sencillo de que quiere eso y ya vas programando la gente de las personas para dar un buen sí en el plan de pagos puedo preguntar ¿le serviría alguno de ustedes un millón de pesos adicional 500 dólares adicionales a lo que te ganas hoy? por ejemplo ¿cierto? entonces yo voy haciendo esas preguntas durante el transcurso de la casera y la gente se va conectando conmigo con el plan y con la oportunidad el presentador solo presenta ¿cierto? y no hace el cierre ojo a esto y debe durar 20 minutos la presentación como máximo ¿qué pasa? ¿el cierre cuál sería? un testimonio familia ojo a esto que también me parece muy importante muy muy importante y es que el testimonio tú puedes ser el mismo que haga el cierre no hay problema ¿cierto? no hay ningún problema pero que sea ya dando tu testimonio ese testimonio no necesariamente tiene que ser porque a veces pensamos y decimos ay Nati yo no hago cierre porque es que yo no tengo resultados y resulta que tú llevas no sé un mes en el negocio y ya vendiste tu combo todo eso es un resultado eso es un testimonio ¿cierto? entonces ¿qué mejor cierre que tú que estás iniciando decir mira yo llevo 20 días llevo 15 días en el negocio hice la inversión de 2 millones y medio y ya en 15 días vendí mis productos y ya me he ganado 1.600.000 adicionales en los productos ¿cierto? eso es un testimonio eso es hacer un cierre ¿listo? entonces no nos enfoquemos que hay que si no hay un diamante que si no hay un doble entonces no puedo hacer una casera no no una persona que tú tengas de tu equipo que ya vendió los productos también es un testimonio una persona que tú tengas de tu equipo que ya ingresó dos nuevas personas de rango máster y está ganando 822.000 pesos ya es un testimonio eso es un cierre entonces utiliza todos esos testimonios para hacer cierres efectivos ¿listo? al final de la casera haces preguntas de cierre para llevar al registro ¿cuáles pueden ser esas preguntas de cierre? y esto también aplica para los one to one ¿listo? o los uno a uno que estábamos hablando ahorita ¿qué fue lo que más te gustó de la empresa? ¿los productos o ambos? yo puedo hacer la pregunta así cerrada para que la gente me responda alguno de los dos y poderme enfocar en alguno de los dos o puedo hacerla abierta para que la persona realmente me diga qué es lo que piensa y saber su real objeción ¿listo? pero también puedo utilizar esta que es la que más me gusta a mí y es de uno a diez ¿cómo te ves en el negocio? Eliana cuéntame de uno a diez ¿cómo te ves en el negocio? siendo diez que ingresarías ya siendo uno que no te interesa entonces ya la persona te dice ay, sería siete bueno Eliana ¿qué te hace falta para llegar a diez? entonces ya esa persona te va a decir no, la plata el tiempo x o y cosas las objeciones que siempre son las mismas ¿cierto? y ya tienes que tener el conocimiento por supuesto para poder resolver esas objeciones que hoy no vamos a tocar a fondo el tema de objeciones pero tienes que tener eso presente para poder hacer un correcto seguimiento o si la persona te dice ya diez pues sencillamente te vas de una vez a tu registro y dices listo perfecto iniciemos que ya hoy inicia solamente con el registro de 65 mil pesos por ejemplo en Colombia que eso cuesta entonces ya haces el registro ojalá siempre terminar caseras con registros de 65 mil pesos ya eso es que la personita ya tiene un pie adentro de la compañía y eso te va a permitir hacer un seguimiento donde la persona ya se siente parte de listo entonces no dejemos de hacer esos registros para que empecemos a tener nuevos socios dentro de la compañía listo los open o APN para terminar ya familia muy importante tener presente validar el perfil de la persona para poderlo invitar a este tipo de reuniones ojo a eso también porque hay personas que son supremamente erizas a este modelo de negocio y si es así no los invites a una presentación masiva sino que llévalo primero a otro espacio diferente a un uno a uno preferiblemente listo utiliza los open como espacios en lo posible de seguimiento listo que la persona ya conozca un poquito sobre lo que va a escuchar porque a veces llevamos las personas a ojo cerrado a estos tipos de eventos hay personas que no les gusta entonces es bueno que ya tengan algún conocimiento listo apenas terminemos caseras sea virtuales o presenciales invita siempre a un segundo espacio que sería el open para que esa persona pueda ampliar la información pueda ver más personas que están trabajando bien el proyecto en el open aprovecha para conversar antes de que inicie el evento para conocer un poquito más las personas los invitados de tu equipo aprovecha también para presentarle a algún líder que tenga un perfil muy similar al que tú estás llevando a ese open porque eso va a permitir que la persona también como que se conecte contigo y aquí en el open que vamos a tener vamos a tener historias de éxito fuerza del equipo las personas van a poder conocer productos y van a poder tener cierres efectivos listo entonces estos espacios son extraordinarios y maravillosos para ampliar la visión de la gente para que la gente vea que hay más personas conectándose a esto listo muy importante utilízalo como espacio de seguimiento que va a ser supremamente efectivo para hacer un cierre efectivo listo y por último familia les dejo estos dos tips fundamentales y es utiliza diferentes perfiles que hay para realizar cierres efectivos como así si yo sé que Carmen es ama de casa es una mujer que quiere estar con sus hijos que quiere tener mayor tiempo con ellos yo puedo buscar entre todo mi equipo o entre mi línea de auspicio quien tiene ese perfil parecido y se la voy a presentar para que puedan conversar y pueda contarles un poquito sobre cómo ha logrado ese tiempo con sus hijos eso va a ayudar demasiado a que Carmen se siente identificar y diga si ya pudo yo también puedo entonces eso es súper fundamental para hacer cierres y segundo nunca termines una presentación sin sacar un segundo espacio esto te va a permitir hacer un seguimiento profesional esto también es supremamente importante si yo termine una presentación uno a uno sea virtual o presencial de una vez segundo espacio un espacio de seguimiento sea una APN virtual sea una APN presencial sea una capacitación de producto sea cualquier espacio adicional te sirve para hacer un seguimiento pero nunca termines una sin programar la siguiente porque ahí es cuando sentimos que estamos persiguiendo la gente listo y ese no es el objetivo recuerden que tenemos un negocio tan extraordinario y tan profesional que te la tienes que creer para poder darle esa postura y ese profesionalismo y que la gente diga oye ella es tan profesional que yo quiero trabajar con ella yo me muero por trabajar y entrar a esa compañía porque me encanta el profesionalismo no nos volvamos como mucha gente de allá afuera que se la pasa rogando porque escuchen o vean su negocio no tenemos que ser diferentes la diferencia le encanta a la gente a la gente le encanta trabajar con gente que tiene postura que es profesional que valora su tiempo que tiene seguridad confianza en sí misma ¿por qué? porque eso es lo que tú vas a transmitir y eso es lo que va a permitir que muchas otras personas se vayan a conectar con tu visión con tu negocio y que empieces a conformar equipos de trabajo de personas profesionales gracias familia a todos por haber estado en este espacio maravilloso perlas hermosas y maravillosas nos vamos ya mismo para nuestro gran preperlas no se lo pierdan porque va a ser extraordinario vamos a tener información muy importante de nuestro perlas nacional vamos a tomarnos una fotito prendan las cámaras y ya nos vamos para el preperlas una, dos y tres no quiten la manito que tengo varias pantallas porfa una, dos y tres esto otra otra más super bendiciones para todos feliz noche vámonos para preperlas chicas chao, chao feliz noche